Hola a todos, chicos y chicas, y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Esther, que es el canal de Esther in Wonderland. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mirad quién tenemos aquí. Tenemos a Juanico. A Juan de Hueleme Mucho. Hola, Juan. Hola, Esther. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Estoy súper contento de estar aquí contigo hoy. Yo también, yo también. Además, vamos a hacer esto así un poco más de estar por casa, ¿no? Un directo, bueno, directo. Una llamada, videollamada entre nosotros que no está muy preparado. Tenemos una idea de lo que vamos a decir, pero tampoco gran cosa, así que, oye, espontaneidad, ¿no? Vamos a traer hoy un vídeo como bastante original y que aúna un poco el mundo de las fragancias y los perfumes y del diseño, que a mí tanto me gusta, que sabéis que soy arquitecta y tal. Y vamos a hablar de packaging, de frascos, de perfumes, de botellas, que nos parecen muy bonitos, originales, o que tienen algo especial de lo que hablar. Perfecto. La verdad es que yo estoy súper contento de estar aquí. Y es una idea que me gusta mucho porque, al final, es un tema, el packaging, que tiene muchísima importancia porque también, cuando vas a comprar un perfume, también te llama la botella. Es decir, por muy bueno que sea el líquido, si el bote que viene no es bonito, pues acabas por pensar que, pues a lo mejor no es tan lujo, ¿no? O sea, si tú vas a comprarte una botella que te va a costar un dinero, dices, te están vendiendo un producto, una sensación, una emoción, pero si esa emoción no viene complementada por un diseño que refuerce esa imagen, pues no es tan emocionante la fragancia, ¿no? Entonces, ahí sí que es muy importante el tema del diseño y vamos a elegir y hablar un poco de los perfumes y de las imágenes que son súper bonitas. Pues sí, la verdad que totalmente de acuerdo con Juan, porque forma parte de la experiencia, ¿no? De compra de un perfume o de uso de un perfume, cuando coges el frasco, cuando pesa, cuando tocas los diferentes materiales de los que está compuesto. Es muy poético y es bonito, ¿no? Y vamos a hablar un poco de eso hoy. Así que nada, pues vamos allá con esta selección de perfumes con frascos bonitos y originales y sin más dilación, dentro vídeo. Bueno, volvamos a empezar. Hemos dividido esto en cinco categorías. Vamos a enseñar diferentes perfumes en estas categorías. Y bueno, a lo mejor vamos a hablar un poco ligeramente de lo que hay en la fragancia, pero sin detendernos mucho, porque si no esto, pues aquí no vamos a estar hasta mañana o pasado. No es plan. Voy a empezar con una categoría que a lo mejor a mucha gente, o mucha gente a lo mejor podría decir que no es tan diseño, porque quizás sea un diseño como más pomposo o incluso podría ser un poco ordinario. Lo he llamado el género árabe oriental, pero aquí muchas veces entramos en mundos como de diamantes y de opulencia y esto a veces se puede ver como la inversa del diseño, pero bueno, así en la vida. Es que hay una cosa muy interesante de las fragancias árabes orientales en las que son muy amantes de los oros y de los oros y los oropeles y las grandes luces y parte de una cultura que hay un libro que se llama El elogio de la sombra de Tanizaki que lo que habla es de la importancia que tiene el oro. Cuando no estaba inventada la luz, la luz eléctrica, el oro lo que hacía era que reflejaba la luz en la sombra. Entonces eso se ha quedado muchísimo en la cultura oriental y tienen mucho esa cultura y el lujo, el oro, el brillo. Entonces es muy interesante ese tipo de acercamiento. Que tiene razón Esther, que muchas veces es un poco excesivo, ¿no? O a lo mejor dices, tu madre mía, esto es muy ordinario. Pero eso no quita para que cuando una cosa brille se nos vayan los ojos. Podemos ponernos como queramos, pero en el fondo somos todos urbacas. Totalmente de acuerdo, Juan. Es que no puedo estar más de acuerdo contigo. Y así voy a empezar con la más diamante que tengo que enseñar hoy. Que es una de Anjaramain, es una tar. Y se llama Nagm Gold. Sí, Nagm Gold. Bueno, esta es una fragancia, para que os hagáis una idea de las notas rápidamente, que lleva vainilla, coco y sándalo sobre todo. También lleva bergamota y es de una manera también muy oriental, muy atractiva. Yo creo que bastante unisex, pero tiene ese punto gourmand que la caracteriza. Y luego en el frasco me diréis que no es. Pues básicamente una piedra que, o sea, es un diamante en bruto casi. Te lo pueden tirar a la cabeza y matarte o te pueden también con un rayo de sol que viene aquí de lumbrarte si te lo ponen en los ojos. Es una cosa muy diamantona, pero la verdad que es bastante pepino. Y luego pesa muchísimo. Que ahí es donde se nota la calidad de las cosas a veces, ¿no? En el peso, digamos. No, no. Pesa una barbaridad. Impresionante, es impresionante. Yo para uno árabe que tengo, para ti, o sea, me ha encantado, la verdad. Y aparte me ha llamado mucho la atención el tipo de olor que tiene. A mí esta es una fragancia de Abdul Samad Al-Kurashi y se llama Safari. Y entonces Safari es una de las, el primer atar que yo tuve y es un auténtico amor porque tú lo abres con el, aquí como es un atar para, como antes no lo hemos dicho, es que te pones una gota, es perfume puro, te lo pones en los puntos de pulsión para que con tu calor corporal lo proyectes. Y este es el que más me, uno de los que más me sigue gustando porque además es que es entre, tiene, entre incienso, tiene vainilla, tiene crema, tiene un poco de oud, tiene todo. Este es uno de los perfumes más perfectos y más éxito tienen del mundo. Yo siempre digo que cuando tú ves el opium, no el EDP antiguo, sino el nuevo, el de Yves Saint Laurent, todos esos opiums que son flores blancas, que son no sé qué, miran y le rezan a este porque este es el original, el bueno, el que mejor huele. Este es sorprendentemente rico, sorprendentemente bueno y es una barbaridad. También es, claro, tú enseñas esto y te dicen, esto te ha costado un ojo de la cara, claro, tantos, volvemos a lo mismo, el oro, la parte de cristal, el bote pesa y bueno, y si veis cómo llegó en una caja de cuero, con un llavero, con una mini botellita, bueno, dices tú, esto es, wow, es el lujo, ¿no? Entonces esta, simplemente cuando tú lo enseñas, cuando yo enseño de la colección o viene alguien a casa, esta siempre dice, esta es de las más caras, ¿no? Y sorprendentemente ni mucho menos, ¿no? Pero el efecto visual sí que da ese aspecto de lujo, opulencia y precio alto. Ahí estoy de acuerdo contigo, Juan, porque lo mismo, esta tampoco es de las más caras, creo que vale 60, 80 euros, se encuentra más o menos a ese precio y el packaging parece una cosa mucho más loca, o sea, la verdad que sí. Y lo que has dicho antes también, ¿eh? Tenemos que precisar aquí que no estamos hablando también de las cajas en las que vienen estas fragancias y estamos hablando únicamente de los frascos porque hay algunas cajas que son también de, vamos, de concurso. Pero bueno, igual algún otro día tenemos que hacer otro vídeo de cajas. En fin, vamos a seguir con otra también un poco oriental, quizás un poco más europizada, pero también tiene ese toque oriental y es una de Amois. Esta es Amois Sunshine y es una fragancia preciosa que además toda la gente que viene a casa, cuando enseño un poco mi colección y tal, todo el mundo me dice, ¿qué frasco más bonito? O sea, que bonito el frasco es. El tabón además es maravillosamente imantado, del mejor imán yo creo de todos los que tengo. Otra vez aquí con un brillante que no sabemos si es bonito o ordinario, pero bueno, la dualidad de las cosas. Y esta fragancia supongo que la conoceréis muchos, pero lleva sobre todo almendra y lleva también tabaco o algo así, es que me estoy acordando ahora. Y vainilla, vainilla. Soy de verdad vainilla. Lleva vainilla que además es súper potente y es una vainilla preciosa y muy cremosa y súper bien ejecutada. O sea, el nivel de Amois, pero el frasco pues es muy bonito. ¿Tú qué opinas, Juan? Es súper, súper bonito. Hombre, pues si tú traes una de Amois, yo tengo esta otra de Amois, que es Reflection Man, y es plateada por todas partes. tiene la parte, como dices tú, el brillito aquí puesto y obviamente es de imán también. Y esta es otra fragancia, una de las fragancias más sexys del universo conocido en ese sentido, porque con esta hueles a... yo siempre la llamo el espejo sexy porque te la pones y dices yo huelo mejor que tú y lo sabes. Y la gente de verdad te trata distinto, es graciosísima. En esta tú, es que directamente tú te crees más sexy que el resto y la gente va y se lo cree, o sea, es muy loca. Pero como experiencia, como visual, me parece que es una pasión. Sí, Amois tiene unos frascos preciosos, la verdad que las cosas como son. Y el último que tengo de las orientales, rápidamente, esta es una casa que se llama Les Sorts de Noé, que me parece que es belga y también tiene como origen oriental en su creadora, tiene algo ahí, intenta poner un poco también, digamos, el oriente y el occidente en las composiciones. Y el frasco también me parece maravilloso porque tiene toda esta parte en vidrio, como con una especie de mosaico, digamos, que la ha hecho un escultor, si no me equivoco. Que, por cierto, mira, va con mis uñas, que me estoy dando cuenta. Y la verdad que otro tapón imantado. La verdad que el frasco me parece muy bonito. Está súper bonito, ¿eh? Ese estilo lo veo, súper, súper, súper bonito. Además, la parte mosaico me parece una pasada. O sea, esa me parece... Sí, esa parte es muy especial. La verdad que sí, no se ven muchos frascos, ¿eh? Y aquí está muy bien conseguida. Y aquí tenemos, sobre todo, una fragancia de rosa yud, que a mí me encanta, pero también tiene fresia, tiene otra nota floral que se combina con la rosa y luego tiene un fondo de cuero, de patchouli, muy interesante. Y, pues, está muy bien. La verdad que os animo a que la probéis esta, si no la conocéis, el frasco me parece divino. Bueno, y la última que tengo yo para esta categoría es esta, que es Ensar Ud 01. Esta es una fragancia. La marca es de un señor americano que se fue a vivir al Oriente Medio y se volvió loco con el Ud y es uno de las personas que más sabe de Ud del mundo. Entonces, esta fue su primera fragancia y fue Ensar Ud 01. Entonces, para que fuera especial, hizo este paquete de cuero, que estas fueron las primeras ediciones de las 50 primeras que sacaron. Luego, ahora, cuando hacen el extracto de perfume, lo cierran y cuando es el perfume normal, no lo cierran por abajo. Pero esto es una preciosidad y luego dentro de esto, lo que hay es un perfume que huele a cuero, que huele a Ud y que huele a especias, que es de morirte. O sea, para mí, este es el perfume que llevaría Batman. O sea, este es el que llevaría Batman. Me parece un festival. Y le digo, lo he puesto aquí como bonito, porque no estamos tan acostumbrados a ver perfumes así. Sí, hay un señor que se llama David Yurkin, que tiene otros que son de cuero, que están súper bonitos, pero este, que es dentro del mundo oriental, es el lujo a lo bestia, pero en vasto. Que no quieren... O sea, te estoy enseñando el lujazo, pero a lo bruto. O sea, cero buscamos el detalle. Que no dejan nada al azar y que está todo detalladamente, pero es detalladamente hecho a lo bruto. Entonces, a mí me gusta mucho esta frase. Y el bote, claro. Yo he de decir que me mola también. O sea, es otro tipo de cosa, pero recuerdo una cartera también casi masculina, un cuero bueno. Está guay, ¿eh, Juan? O sea, entiendo que tiene un toque así más batico, pero muy interesante. O sea, desde luego muy guay que le haya sacado. Así que nada, vamos a pasar a la siguiente categoría, ¿no? Y la siguiente que tenemos es la categoría bizarra. Como ya sabéis, una de mis favoritas. Aquí yo tengo solo una que enseñar, que no puede ser más bizarra, pero bueno, aparte de bizarra, también es elegante. Y bueno, una de mis fragantías favoritas que tenía que salir. Wood for Greatness de Inicio Parfums con el ojo que todo lo ve, con este... Es que no sé ni cómo llamarlo. Una especie de filigrana dorada, preciosa botella, que también lleva mucho la atención y que tiene ese toque oscuro, un poco de bruja casi, que a mí me encanta y por eso lo llamo bizarro. Esa alquimia pura, esa, ¿eh? Esta es alquimia. Y luego el olor, pues ya sabéis. Este wood, para mí, con muchísimo azafrán y además ahumado, ahumadísimo, que me parece tan sexy y cremosito y ¡buah! Maravilloso, en fin. Tiene ese punto de lavanda de fondo que lo hace también limpio, con lo cual tiene la versatilidad total, si es verdad. Total. Total, Juan. O sea, esta la conocemos todos, ha ganado tu campeonato de fragancias sexys, yo la boté desde el principio y, en fin, es un bote maravilloso. Tú lo elegiste desde el principio y es verdad. Pues la que yo tengo para enseñar de la categoría de las bizarras es esta de Ramón Molviza, ¿vale? Yo enseño la caja primero porque es que no la puedo enseñar de otra manera. En este caso, si lo puedes ver aquí, también hay símbolos alquímicos, ¿vale? El agua, el fuego, por aquí hay todos los símbolos alquímicos y se ve a través de la botella la botella que hay dentro, o sea, se ve el dedo detrás. Y entonces abres esto y tienes una botella que tiene, que no se puede apoyar de pie, pero tienes esto y que tiene oro flotando. Entonces, como bizarra, complicada, bonita, especial y todo es un festival. Y luego, es una fragancia que tiene de todo y todo huele bien. O sea, esta tiene un montón de vainilla, tiene una parte ahumada, tiene una parte fresca, tiene una parte cardamomo, tiene una parte súper integral que te hace una de las fragancias más versátiles que yo tengo y me parece una de las fragancias firma y un descubrimiento. Es que le doy la vuelta para que veamos el oro otra vez. Es que yo me quedo aquí atontado viendo estas cosas. Entonces, me gusta muchísimo y además es de las mejores fragancias de 2020 sin duda. Es a Juan, me han entrado una cara de probarla loca, loca, pero vamos, tengo que probarla pronto y además, es que el carro es una maravilla. Lo del oro parece casi como mágica, que no se pueda quedar apoyada. Es un poco aquí, también hay un toque un poco mágico, quizás de otra manera y lo bizarro y lo mágico es que van juntos. De hecho, Roja Dove en su perfume, tiene un perfume que hizo el de Ultra Luxury, Ultra Lux. Tenía cosas de oro flotando para demostrar que el oro era el elemento más barato que había en su perfume. O sea, que también es un, es un, es también una manera de mandar un mensaje de esto, es el lujo supremo. O sea, te digo, esto es un poco bizarro, la magia, el lujo, el oro, la que sea, que huela a todo y que es quizá lo que le pasa también a Out for Greatness, que también tiene esa versatilidad que la hace muy, muy especial. Totalmente de acuerdo, la verdad que sí. No tienes ninguna más, ¿no? De la categoría bizarra. Vale, pasamos a la siguiente. Bueno, pues la siguiente categoría que tenemos aquí la he llamado clásica elegante y son, digamos, packaginges, frascos de botellas, pues que son un poco atemporales y que tienen un toque clásico, pero a la vez son preciosos y que se nota mucho la calidad en lo que pesan y en lo bien ejecutados que están. Tengo dos, voy a empezar con esta de aquí que es nueva en mi colección y que tenía muchas ganas de tenerla ya. Me la he regalado hace poco que es French Leather de Memo y el packaging de Memo me parece precioso. En primer lugar, yo siempre los packaging así como rectangulares con un tarro dorado, o sea, simples, me parecen muy bonitos, o sea, es como muy clásico y aquí siempre tienen como esta especie de dibujo que traen todas en dorado. Este, la verdad, es uno de los más sencillos, hay otros todavía más bonitos desde el punto de vista, pero French Leather me encanta, es esta rosa con una parte cítrica en la salida preciosa y un fondo de cuero maravilloso y que este perfume llevaba detrás de él un año y ya por fin lo he conseguido, Juan. Es que es precioso además. A mí es que esta marca me gusta mucho. Mi favorita de todas estas es African Leather, pero es que African Leather es que va al equipo de, ¿cómo se llama? del corazón del desierto. Pero esta, como bonitas, es que son todas y además son muy llamativas y ya están, como dices tú, son elegantes, clásicas y muy llamativas y es una marca buenísima. Y si te gusta el cuero y la rosa es que, ¿qué más quieres? Es que es bastante yo en una botella, sobre todo en verano, o sea, me encanta, esta fragancia me encanta. Me encanta también que digas que sea para verano porque eso es, eso es solo tú y yo nos pondríamos esto en verano, ¿no? El resto yo diría que es una fragancia que hay que echarle un poco más de ganas para ponérsela en otras épocas del año. Pero bueno, yo de las clásicas, como fragancia clásica y de imagen clásica, esta, que es una de Dior, que es de las colecciones especiales de Dior, que esta, desgraciadamente, ya solo la venden en la tienda de París, pero todo el resto de las fragancias son así y tienen este bote tan bonito también, que tienen esto metálico, que esto, o sea, para que veas lo que puede aguantar. O sea, es que estamos hablando de una botella de 250 mililitros, o sea, que es un disparate y esta de Queer Canache es una de mis fragancias favoritas que yo te insistí que la probaras porque es muy loca y es un tipo de iris súper salvaje, o sea, hemos hablado tanto Esther como yo muchísimas veces de Dior en Parfum, el Dior en Parfum, el iris, no es tan empolvado maquillaje, pintalabios como este, pero sigue teniendo un cuero, tiene un cuero muy rico y está basado en las fragancias clásicas del cuero de Rusia que esta de verdad que es increíblemente atractiva y un bombazo, o sea, esta es de me la pongo y esta es de aquí estoy porque he venido, es increíble la potencia y la duración y hablando del diseño es que qué fácil hacer una botella así de que sea tan bonita y el tiempo que habrá llevado a hacer esto. Totalmente, la verdad que sí Juan, bueno, esa la tengo en versión miniatura, no sé ir a cogerla porque me la compré por ti para probarla, espera que la voy a coger que es muy bonita. Bueno, mira, mira que cookie, es que viene hasta con el mismo tipo de envoltorio base o sea, la caja. es verdad. Y mira, aquí está, ya me compraré la grande porque Juan, menudo perfumón, o sea, me encanta, es maravilloso, como dices, el iris está más pronunciado, más empolvado que envió con Pajpam y aparte de eso tiene otra parte, no sé qué otras notas de flores lleva pero para mí es como una combinación súper armoniosa entre esa parte de cuero y esas notas florales casi como si estuvieran tocando en una orquesta, o sea, a la par, ¿sabes? No, me parece espectacular y al principio en mí también tenía un toque del overstay porque creo que tenía una nota de petróleo también pero como más calmado y menos animálica. Sí, yo creo que este lo que tiene es jazmín que no lo hemos visto en ningún sitio pero sí que le salen como flores blancas potentes de fondo y ese jazmín queda súper bien y le da el jazmín esa nota animálica que le da ese punto guerrero total. La otra que tengo en esta categoría clásica elegante es un perfume de la casa Maison Lancôme que es Oud Bouquet que mucha gente de mi canal lo conocerá porque al fin hablo mucho de él y también es otro frazo que me parece maravilloso de nuevo como una especie de filigrana en dorado con un dibujo de una rosa aquí delante otro imán de estos maravillosos a ver ahí está que si no hace ruido no me quedo a gusto y aquí también viene el nombre de la fragancia las otras que lleva principales preciosa esta es una fragancia de Oud pero con rosa aunque la rosa está muy tímida le da un carácter aceitoso pero no se nota tanto digamos y luego tiene mucho praline y otras maderas que la acompañan y que la hacen desde mi punto de vista muy unisex y una fragancia preciosa de llevar siempre que me la pongo nunca me arrepiento es como qué bien he elegido hoy mi perfume a mí es que de esa colección mi favorita es Santal Cardamón y Santal Cardamón me vuelve del revés desgraciadamente no la tengo me la tengo que comprar pero la encuentro preciosa o sea también es que me pasó a mí lo mismo que me llamó la atención por qué es esto dije tantos oros y tantas cosas de Lancome dije seguro que no va a haber ninguna que me guste porque es como estaba como muy femenino el diseño y sin embargo hubo dos o tres que dije madre mía porque hay otra que la quitaron que la eliminaron que hice una reseña hace tiempo que se llamaba Lavantrianón y Lavantrianón que era de la banda era otro festival del humor de lo bien que olía que yo desgraciadamente la quitaron porque yo llegué me dieron la muestra y dije me ha encantado y volví y dije no hoy es lunes la quitamos de circulación el viernes pasado pues Juan esa está todavía disponible en la página de Lancome rebajada me parece que a mitad de imprecio lo digo por si te interesa porque me encanta esa es mi segunda favorita y estoy ahí y no sé si cogérmela qué mala influencia somos el uno para el otro ya te digo la clásica que te voy a enseñar yo es este bote o sea empiezo con la caja que no debería pero simplemente porque esta fue la primera marca que mandaba hacer las cajas como si te estuvieran dando un trofeo una joya y fue el señor Rojado que entregaba así entonces claro cuando la primera vez que recibes una caja así dices tú pero qué es esto pero no solo eso sino que esta es fíjate con los oros con las brillitos con todo esto es me he comprado el lujo supremo y esta se llama Musk Ud y Musk Ud es una fragancia que para mí fue amor a las dos horas porque la primera vez que me la puse dije me he confundido me la compré a ciegas la compré con mucho tiempo me la estuve estudiando pero la compré a un chico que la tenía que es amigo mío me dijo esto es lo mejor que hay en la vida bueno total que me la compro me la echo en la mano y digo yo pero en serio qué tontería he hecho porque es una fragancia que es ultra concentrada así voy a echarme en la mano para que lo veas porque esto te lo echas aquí y tiene un nivel de oscuridad es que es oscuro y entonces se te queda todo aquí entonces es como si todas las notas de la fragancia se te quedaran en este punto aunque esté mojado todo está aquí entonces un nivel de intensidad y dices tú me he confundido qué desastre no hago mía bueno tiene cuero tiene hue tiene vainilla tiene rosa tiene un poco conforme se va abriendo entonces es como se abre tiene un almizcle medio animaloide bien rico tiene un poco entonces se va abriendo y dices tú esto es increíble entonces ahí es donde para mí esta es una de las fragancias para Rey de hecho hice una colaboración con un chico inglés de top fragancias para Rey y luego me pidió el chico que la borrara o sea que tengo que hacer otra top de fragancias para Reyes y esta desde luego es una fragancia para Rey o para Reine esta tú vas a morirte de amor con esta estoy seguro pero seguro esto es irreal porque además como tiene un nude muy bueno y además enfocado de una manera muy muy intensa que refuerza la parte animal pero y luego la parte cuero y la parte todo y tiene como especias y tiene o sea es muy loco es de verdad tiene un millón de cosas aquí es de intenta dejar de analizar y disfruta de la fragancia pero sobre todo pues fijaros en el bote fijaros en la tapa o sea es que la tapa el lujo extremo ahora ya el señor Rojado llegó a la conclusión porque esta es de las primeras ediciones que había que quitarle esto que es una pegatina dorada y ahora le pone una chapa dorada o sea ya para para más festival pero vamos una fragancia que tiene una imagen muy clásica también con muchos horitos muchos brillitos pero luego el contenido ya es de muerte pero sin estos brillitos a lo mejor me hubiera tirado por la ventana probarlo la primera vez diciendo pero que me he comprado esto ¿no? por lo menos por lo menos está bonito ¿no? o sea ya por lo menos ya me he comprado vaya tela Juan el caso es que es que esas botellas son maravillosas y me acuerdo cada vez que vi una botella de roja me acuerdo de los almacenes Harrods en Londres de la planta no sé si la quinta o la sexta donde están todas las casas estas nichos de perfumes que es una gozada ir ahí y la primera que te encuentras una de las primeras es roja y es que todo eso brilla porque todos los tampones colmo con lo brillante y los diamantes es increíble o sea es el lujo máximo es el lujo 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 máximo de hecho ahí está una de mis marcas favoritas que es Henry Jacks que está en esa planta y donde yo me morí de amor en eso pero bueno esa es otra historia o eso es otro vídeo vamos a ir a otra categoría que yo la he llamado no es arquitectónica sí arquitectónica un poco más pura arquitectónica quizás de ir a lo justo y necesario pero ejecutado de una manera perfecta y con mucha clase y con materiales maravillosos que también pesan y que se nota mucho la calidad por así decirlo y aquí tengo dos que es que además las enseño a juntar porque es que para que veáis que lo que os digo de que es lo justo y necesario aquí se ve porque no es la misma marca pero son muy similares tenemos una de mis en sí que es por George Love que esta me encanta Juan uno de mis últimos descubrimientos maravilloso y esta de Rosendo Mateu que es el número 6 que tengo ya un año que es otra fragancia de sándalo coco y jazmín oriental pero perfecta para verano también maravillosa y como ves pues eso es digamos que lo justo y necesario ejecutado a la perfección con vidrios que pesan con tapones en el dorado perfecto muy sencillo pero muy elegante también y la de mi sensir es una versión bueno es una fragancia de cuando la hueles tira un poco se nota que tiene un rollo digamos a Baccarat Rouge pero para mí es muchísimo mejor tiene muchos más frutos rojos o sea tiene muchos frutos rojos que Baccarat Rouge no sé ni si tiene ahora mismo y luego es menos dulce y tiene un punto fresco que también la hace apta para verano y proyecta y dura increíblemente bien esta es maravillosa la de Fort George contando con que ni a ti ni a mí nos acaba de emocionar Baccarat Rouge pues esta sí que hay que probarla claramente igual que tú a mí Baccarat Rouge la normal ni me queda bien ni me acaba de matar y esta sí que me ha matado bastante pues yo de las de las de diseño tengo esta que es un bote muy peculiar se llama The Youngs entonces si lo veis al trasluz que no sé si se ve es medio azulito pero lo que tiene es que es una botella muy larga con un tapón que eso es lo quizá lo menos bonito que tiene que es un tapón que parece para regar plantas pero lo que tiene de bonito es que es un bote que tiene un lado plano así entonces para que tú lo apoyes y se quede así para que no se caiga porque con una base tan pequeñita lo normal es que se pueda caer entonces como bonito como visualmente llamativo una línea simple y tener un perfume que no tiene nadie porque nadie hace un perfume así me parece que es fantástica parece que estás entrevistando a un tío culpable que no quiere vencer a los ojos bueno esta es me encanta o sea ahí el diseño está chupísima esta es un diseño magnífico y tengo otra también que también es un diseño que me gusta mucho es esta que esta es la de State of Mind que también es una fragancia triangular que es muy poco habitual encontrarte una fragancia triangular en perfumería entonces estas están hechas súper bonitas con un imán magnífico que te va a gustar con brillitos con todo esta se llama ah bueno esta no te he dicho que es esta que se llama el éter es una fragancia que es fresca incienso cítrica entonces huele maravillosamente tiene un punto de rosa de fondo pero lo que tiene sobre todo es la parte incienso y cítrica que es de morirse y esta es de las fragancias más persistentes que yo he visto en mi vida en el sentido que la persistencia es de a lo mejor no proyecta tanto pero dura 30 horas si la dejas y esta es una que huele a té huele té naranja y huele súper rico esta huele a té a olón a té negro y a tabaco huele esta es magnífica y para relax te digo para ahora que tú estás que últimamente has tenido mucho trabajo y que necesitas que no asesinar a la gente con la que trabajas esta es magnífica digo te la tienen que regalar ellos pero escúchame Juan me llama muchísimo la atención esa la verdad que sí el packaging así que dice es triangular es precioso y creo que ahí tú también hablabas ya con estas últimas de diseño digamos un poco más escultórico ¿no? con la figura que has sacado y yo voy a enseñarte dos últimas que para mí son también diseño un poco más escultórico que guay la primera es una la única que voy a sacar comercial no sé si te has sacado alguna comercial yo creo que no tampoco es esta de aquí que es la botánica de Valenciaga que vamos el frasco me dirás que no es una escultura o sea es precioso es que me encanta totalmente yo soy muy de rayas además negras y blancas creo que en el mundo del diseño de la decoración el contraste con negro y blanco queda siempre fenomenal y esto parece una escultura y es una fragancia maravillosa además de rosa con menta y marihuana que le dan un toque así adictivo muy muy interesante que es una de mis fragancias comerciales favoritas y que además el carros que me parece maravilloso no no además se ve que es muy que le has dado bastante caña la verdad sí sí no queda nada queda el culín es que la tengo ya muchos años pero la he usado de verdad o sea la he usado yo de diseño escultórico siguiendo con la línea yo tengo esta y una mención honorífica esta que es de Pure Distance Pure Distance enseño esta en particular porque creo que como diseño escultórico esto es una maravilla el señor de Pure Distance Jan Woodboss decidió hacer una fragancia para James Bond que se inspirara en James Bond y es M entonces M llegó y dijo pues voy a hacer la botella normal la botella súper bonita tal pero sacaron este botecito pequeño que es de 17 mililitros y medio primero tiene esto para taparlo para que no se te escape pero si lo miráis bien al inspirarse en James Bond dijo ¿y cómo hago el botecito? pues quiero que sea con forma de bala entonces esto ya tiene la forma de la bala de la bala que usa James Bond en su Walter Pepecat entonces aquí segundo el color de esto es del color del Aston Martin que lleva James Bond el color del Aston Martin de James Bond es siempre el mismo o por lo menos teóricamente debería haber sido siempre el mismo durante todas las películas este es el que sacó en Goldfinger o sea teóricamente debería haber sido siempre el mismo pero luego creo que lo han cambiado pero este el que sacó en Goldfinger el original es así y se llama la fragancia M porque es el jefe de James Bond o sea que como escultura mensaje y bomba atómica olfativa está y luego además que huele súper bien y es una fragancia muy especial porque es una fragancia que tiene cuero cardamomo especias tiene un montón de cosas y conforme te la has puesto que tú creo que la has probado es de las que te vuelve porque además es una experiencia olfativa creo que hay fragancias que son lineales y hay fragancias que son que van cambiando entonces esta es de las mágicas que cambian que evolucionan y que tiene una experiencia olfativa magnífica para mí esta es una fragancia que te lleva a ti y no la llevas tú pero me parece que es una pasada M locurón Juan o sea ya me habías dicho que tenía que probar Pure Distance hace poco gané un concurso con una cosa que hicieron creativa en Instagram me enviaron una que era Barsagua que también me ha encantado que es una fragancia más empolvada pero preciosa muy vintage y M de las muestras todavía no las he probado todas pero madre mía cuando me la puse o sea locura, locura, locura total en breve tendré que hacer una reseña probándola mejor porque madre mía de liga marinera es que es muy tela marinera desde luego sí, sí, sí total y vamos a ver yo voy a terminar entonces tenía una más sí, esta de aquí esta es de la casa Verdus también un diseño no sé si aquí escultórico quizás más bien diseño gráfico con una botella con un estilo como más sencillo se llama Masai Mara y está inspirada en las tribus Masais africanas y en el calor digamos un poco que te genera ese ambiente y África en sí y lo que me gusta de estas botellas es que todas tienen como una especie de dibujo diseño gráfico te enteras muy bonito y además es una casa nicho bastante asequible que está muy bien y muy interesante y el packaging es muy guay lo veo como muy pues eso gráfico bonito interesante no, ese es muy bonito de hecho es que lo veo pero precioso yo solo quería poner uno muy puntual que es un diseño de una botella que me gusta mucho pero no es tanto por el diseño sino por el mensaje esta es Rain y es de Renier y simplemente lo que es impresionante de esta fragancia de esta botella es las gotas que tiene por debajo entonces esta es una colección que se llama Rain Collection y tiene las gotas por debajo entonces que muchas veces nos perdemos muchos de los grandes diseños que usan los perfumes y tienen cosas maravillosas como esto o sea que esto no lo hay en todas las botellas ni mucho menos hay veces que nos fijamos en esto lo triangular y lo llamativo y aquí se nos olvida o se nos pasa por alto cosas preciosas como esta pero es genial me encanta ese detalle porque ves es como más sutil es como que lo tienes que descubrir también y es precioso y además creo que tiene que ser como muy agradable de tocar ¿no? me da mucha envidia tengo ganas como de hacer así en el pulido y además Renier es amigo mío y un día le dije ¿y esto? exactamente ¿por qué lo has hecho? porque yo me fijé y me dice eres la primera persona que me lo dice y dice son las gotas de la lluvia y yo dije yo creía que era para que si lo ponías en un sitio donde había agua que no se cayera que no resbalara para que expulsara el agua y me dijo como creatividad eres muy creativo pero no haces ni una nunca que guay Juan pues sí esa me encanta no tienes ninguna más ¿no? yo hasta aquí bueno podría enseñar muchas más pero tampoco queremos que este vídeo dure 74 horas pues nada chicos hasta aquí este vídeo hasta aquí esta colaboración con Juan con mi querido Juan que de verdad muchas gracias por estar aquí me hace mucha ilusión y me lo paso es que me lo paso pipa de verdad grabando contigo ¿quieres decir algo Juan? no no digo que estoy súper contento de estar aquí contigo que me hace mucha ilusión que me invites a tu canal y ya está y que muchísimas gracias a todos por ver el vídeo pues sí la verdad que gracias a todos ir a suscribiros al canal de Juan aunque bueno qué queréis que os diga así que todo va a saltarlo ya pero bueno por si acaso alguien todavía no lo está porque en fin este hombre es como decimos la enciclopedia de la fragancia pero además una persona muy humilde muy buena muy trabajadora muy curranta y eso Juan de verdad que se aprecia y ole tú que tienes un canal magnífico de verdad muchísimas gracias muchísimas gracias a todos pues en Hueleme mucho tenéis vuestra casa pero sobre todo en casa de Esther yo me encuentro como en casa porque a Esther yo la quiero mucho y además es que qué voy a decir somos amigos y para mí es una de las cosas buenas de las mejores cosas que me ha pasado en este mundo de los perfumes es conocer a gente como Esther o sea que muchísimas gracias Esther muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto en próximos vídeos aquí en Hueleme mucho o en los bares cuando lo sabran pues sí la verdad que sí muchísimas gracias Juan lo mismo para ti es un encanto tenerte aquí y nada que os cuidéis muchísimo que seáis muy felices y que nos vemos dentro de muy poco en el próximo vídeo un besazo enorme adiós ¡Gracias!